El desfile inaugural de carnaval da comienzo a la temporada de carnaval en Uruguay. Se lleva a cabo a finales de enero en Montevideo, sobre la principal avenida, 18 de julio. Se hacen presentes todas las expresiones que forman parte del carnaval, como murgas, parodistas, humoristas y cuerdas de tambores, entre otros. El carnaval de Uruguay es el más largo del mundo, teniendo una amplia gama de expresiones que se extienden hasta finales de febrero. La diversión y los colores se mezclan en el desfile inaugural de carnaval para dar comienzo a una de las festividades más esperadas en Uruguay. ¡Suscríbete al canal!